Subtitulado por Jnkoil Es el pronóstico del tiempo, porque mañana va a llover y a vos no te gusta volar cuando llueve, yo lo sé, porque se te moja el traje, además, vos viste lo que dijo Mía, pelo mojado, peinado, arruinado, sí. Buenos días. Ay, qué bueno el diario, dame lo que quiero leer. No, no, no lo terminé de leer todavía. Bueno, hijito, pero en un rato yo me voy a trabajar, dámelo, dale. No. ¿Me lo das? ¿Por qué no? Toma, toma. Gracias. ¿Qué piensan que pude? Señora. Sí. Se es tarde, muy tarde. Pude ir a trabajar, no diario ahora, diario malo. Ay, no entiendo qué pasó. Ay, se quedó sin fila. Sí. Ay, gracias, Chin. Chau, chicos, me tengo que ir. Chau, chau, chau. No, 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 no. Yo mejor me voy a ver la germinación del poradón. Esa decías, hija, chinosola. ¡Ah! 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 Super, 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 torpe, super, 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 torpe, super, 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 torpe! Puedo volar con la fuerza de un avión Puedo nadar con los giros del delfín Puedo luchar con las garras del león Pero te veo, te veo y ante tus ojos me estrelló Porque tus manos, tu pelo, tu boca me dejan sin voz y no puedo siquiera pensar Hay gente que no está contenta de ser quien es Yo sí, yo estoy feliz de ser su parte Pero parece que otra gente también estaría feliz siendo yo Es una farsante, una tratadora, una delincuente, una mentirosa Una roba pelucas No he robado pelucas, pero bueno, nada, todo lo demás es igual Pero Poli, vos no te preocupes, pronto la gente se va a dar cuenta de que es mentira ¿Y mientras yo qué hago? Ay no, esto es muy injusto, filo ¿Sabés qué? Voy a decir la verdad No, no, no No, no, no Locula, ser locura Poner en peligro, identidad héroe siempre secreta Sí, sí, y la mentira de Carolina no puede durar Cuando le pidan auxilio no va a poder hacer nada Y ahí entras vos como supertorno Super, supertornado Sí Un nuevo nombre, ¿te gusta? Bueno, el tema es que vos no le puedes decir a la gente que las superheroínas son vos Ay no, 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 yo me muero si soy eso ¿Qué? ¿Cómo? Ina Ah, bueno, bueno, la superhéroe Prometen no revelar verdad Bueno, está bien Pero necesito calmarme con algo ¿Eh? Eh Ah Ah ¡Muy feliz! Quiero volar al cielo y sentirme... ¡Qué, qué, qué! Nuestra querida heroína local aclara El traje voy a cambiarlo Porque está muy pasado de moda No sé qué estaba pensando cuando lo elegí Los colores, las telas, el diseño Todo es un horror ¡Hay que desenmascararla ya! Piénsame feliz, piénsame feliz, piénsame feliz ¿Qué haces? Piénsame feliz Es lo único que me calma y evita que no le arranque a Carolina Cada uno de sus pelas teñidos y oxigenados Piénsame feliz Bueno, vos hacé lo que quieras Yo la dejo pelada No, mía, no, no, no Yo prometí no hacer ni decir nada Tengo que guardar mi identidad secreta Y vos también Pasada de moda está ella Ya va a ver cuando la agarré Quédate tranquila O sea, todos se van a dar cuenta de que es mentira Al menos eso me dice Filo, ¿no? Pero si no pasa rápido La voy a colgar de esas mechas rubias Con un cartel gigante Que diga ladrón, mentirosa y tonta Piénsame feliz, piénsame feliz Obvio que se van a dar cuenta ¿De dónde va a sacar un traje mejor que hice? ¿Qué hice yo? Y eso de robar tu identidad también, ¿no? No, obvio, obvio Rafael En la organización hemos realizado una investigación exhaustiva Para descubrir por qué no ha tenido éxito en la conquista de Gloria Trooper Y llegamos a la conclusión que se debe a su hijo Filo Con razón no tenía éxito Por un momento pensé que me estaba oxidando con las mujeres El problema también es que está oxidado con las mujeres Filo es un niño de una inteligencia superior Tiene que hacerse amigo de él para lograr llegar a Gloria Como su inteligencia es media No, perdón, me leí mal el informe Media baja Va a recibir la ayuda de nuestro hombre más capaz Que pronto tocará su puerta Su identidad, como la mía Es secreta Adiós, Rafael Juan Carlos Vení que ya está la cena ¡Ah! Bueno, menos mal que yo terminé de grabar ¿Por qué la luz roja de grabación sigue prendida? Ay, no Mi feliz Mi feliz, mi feliz Mi feliz, mimi ¿Qué? 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 Qué bueno que vas a cambiar tu traje El que tenés es horrendo Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Calmate, 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 mía Aunque cuando te enojas Son muy lindas Sí, sí Prontamente la población va a ir consentizándose sobre el embuste de Carolina ¿No se acuerdan lo que dijo Platón? ¿Entiendes lo que les digo? Habla de la integridad moral Habla de la integridad moral El reconocimiento no es la causa por la que se acciona Miren, el ser es ser por cuestiones de responsabilidad Y además Ni que hablan en latín Súper B Súper B Súper B Súper B Pase, pase Sí Disculpe, ¿usted es la persona más capaz que tenían para enviarme? ¿Y qué esperaba? Una científica joven y sonriente Ayúdeme con esto que me está matando la cintura A sus lugares, señores, por favor, se sientan Se callan Qué bueno, ¿no? Qué bueno Es... no, bueno no Es una clase de matemática Pero aunque sea me ayuda a distraerme de carlos Bien Propongo, antes de comenzar la clase Que le brindemos un fuerte aplauso A Carolina, nuestra heroína Bien Por favor, ¿podría relatarnos alguna de tus maravillosas experiencias? Perdón, ¿no tenemos que estudiar? Sí Usted, si trupper, pase al pizarrón Haga un ejercicio difícil, resuélvalo El resto, vamos a escuchar a Carolina Me acuerdo Buenos días Bueno, muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy Sí Estuve esperando toda la semana para mi germinación Muy bien, Filo Pero antes quiero que Chipola nos cuente sus experiencias Como guardaespaldas de una super heroína No, ¿me importa, profe? Puede esperar Lo mío es más importante, enano ¡Lo tuyo! ¡Lo tuyo es una patraña! Las heroínas no necesitan escoltas Sus poderes las habilitan a cuidarse solas Ergo, como nos enseña la lógica Si la premisa A es falsa Y la premisa B también El resultado, O C Es que lo de Chipola es una farsa No te entendí, Filo Pero guardá silencio Y escuchá a Chipola, por favor Hoy nadie me entiende Y bueno Ningún genio es perfecto en su tierra Bueno, esto es para usted Y está todo listo Igual con este aparato va a ser un poco complicado Pasar desapercibido, ¿eh? Otro más que va a empezar con lo de la nueva tecnología No hay nada como los clásicos Cuando yo trabajaba, estos bebés Estos bebés no me fallaron nunca Cuando trabajaba ¿Y hace cuánto que no trabaja? Eh... Cuatro años Cuarenta Bueno, igual usted no puede quedarse acá Porque si mi sobrino lo ve No, 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 no Un momentito Yo tengo que estar en la casa Esta tecnología es invalible Pero de corto alcance Bueno Podría ser peor, ¿no? Sí Podría estar lloviendo ¿Qué es lloviendo? Yo prefiero garme antes de que esto siga Tenés que hacer algo, Poli ¿Qué? Ponerme a gritar Supertezo y yo Míreme a mí Yo soy la chica con superpoderes No, ella ¿Eh? Peligro Código rojo Alerta máxima A nivel mayor El día que te vi Descubrí algo nuevo en mí Soñé con mil colores Que nunca conocí Campanas que sonaban Adentro de mi alma Cuando tu pelo al viento Flotaba cada vez más lento ¿Qué ocurrió? ¿O fue mi imaginación? Se congeló ese instante Tal vez por mi emoción Queriendo abrazarte Se me escapó mirarte Hoy tengo mucho miedo De enamorarte Mírame Una vez más Mírame a los ojos Y animarte a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente Y mi amor comprenderás Solo con tu mirada Vivo mi cuento de hadas Mírame y soy feliz Mírame Te queda muy linda la pizarra. Plan seducción de Mia para sus 183. Regalarle mi pizarra. Y enseñarla a dibujar. No, no, no. Ya le dije que mi mamá no está. ¿Qué quiere? ¿Que se lo diga en chino? Tang y anglo. Él quiere decir que es Tang Liang. Te estoy buscando a vos. ¿A mí? Ese sombrero le parece una fashón. En realidad estoy buscando a un genio de las ciencias. A un cerebro superdotado. A un talento para la experimentación. Sí, 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 me estaba buscando a mí. ¿Pero para qué? Bueno, porque necesito que me ayudes con un experimento para crear una bata para la clase de lógica. Perdón, una batería, una batería casi de ecológica. Y pensando que sos la persona más inteligente, creo que me podés ayudar con ese hobby, ¿verdad? Podemos empezar armando los... ¿Cano dos? ¡Cano dos! ¡Cano dos! Por favor, este no fue nunca a la escuela. ¡Cano dos! Bueno, si estás tan ocupado, vuelvo en otro momento. No, 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 no importa. Igual no estaba haciendo nada importante. Vamos. Muy bien. No te quejes, no te quejes si te caíste solo una vez, chiquito. ¡Alto ahí, Rufián! ¿Cómo usted ordene su parte? ¡Sos genial! ¡Ay! Muchísimas gracias por el traje nuevo. ¿No me queda adivinado? ¡Te quedas genial! ¡Bien! ¿Qué haces? Trabajo en el experimento del vecino. Y tengo éxito como siempre. Ok. Como casi siempre. ¿Qué dormiste en el Polo Norte, vos? No puedo creer la sangre fría que tenés mientras esa impostora anda suplantando mi traje por ahí. Ay, a mí. Sí, estoy tranquila porque ya sé cómo desenmascararla. ¿Qué, cambié la máscara también? Ah, era una metáfora. Silencio, por favor, alumno, silencio. ¿Y Poli? ¿Se escapó de la clase? Silencio. Vamos a seguir viendo la teoría de la relación entre los catetos. ¡Auxilio! ¿Alguien se siente mal? ¡Auxilio! Hay algunos que piden ayuda solo para llamar las tensiones. ¡Auxilio! Son como chicos, no entienden uno. Yo no estoy en medio de la clase y no puedo ser interrumpida. Muy bien. Una alumna que entiende la importancia de la relación entre los catetos y la hipotenusa. ¡Auxilio! 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 Bueno, no tengan miedo, ¿eh? Ya vuelvo, ¿eh? No, no me esperen. ¡Ayuda! Disculpen la demora, es que no podía venir sin maquizarme. ¡Auxilio! 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 ¡Ayuda! Llamar a Súper T. Pero si Súper T sos vos. Sí, ya sé que soy yo, pero necesito que venga la falsa. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Súper T! ¡Súper T! ¡Súper T! ¡Súper T! Este boba me va a arminar todo. ¡Bajá, inútil! Y justo ahora le da por jugar al Dígalo con Mímica. ¡Bajá! ¡Súper T! ¡Súper T! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pará, pará, pará, pará! Esto sigue en tres segundos. ¿No me crees? ¡Mirá! ¡Súper T! ¡Súper T! Si tarda mucho, ¿me das algo de comer? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Despacio! ¡Despacio, no me sacudas tanto! ¡Se me va a escurrir el cerebro por las orejas! Tampoco hay mucho para escurrir Ay, me están pidiendo ayuda a otro lado Me tengo que ir No es porque no tiene super oído Ella no es super oído, es una impostora mal vestida ¿Qué decís, nena? Sí, y él también es un impostor Cuando baje te voy a poner a golpes ¿Qué vas a hacer que no escuché? ¿Qué? Lo voy a poner a goles A goles en el metigol Ay, bajame, bajame Bueno, está bien No soy super T Y no tengo superpoderes Y chao Por lo menos yo tengo un lindo traje No es como de la super T original ¡La mato! No, 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 no Miñeca ¿Qué pensabas? Decirle que vos le hiciste traje super T Si al menos Poli me hubiera dejado ponerle más lentejuelas La verdad que es un placer enorme para mí Poder contar con alguien de tu talla Para experimentar todas estas Eh... Perdón Cosas No hables mucho que se nota que no sabes ni sumar ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo el lorito a la jirafa que le estaba mirando? Es un cuento Un cuento antiquísimo Científico No, no, no lo conozco Los días así me dan mucha alergia Pero es un día de sol Justamente los días de sol son los que me dan alergia Porque a mí me criaron en... En la humedad, en el Amazonas Bueno, bueno, ¿con qué reacciones quiere empezar? Las alcalinas ¡Las alcalinas! La alergia me afecta a la voz Tengo la sensación de que... La niñera se me está acercando demasiado Eh... Mira acá ¿Cómo llegó? ¿Qué apareció? Qué linda escobita ¡Ay, no! No, 절�ores Bpenchime, Gloria Nos hurtimos en otro momento ¿Qué tal? ¿Haced todo esto para seducir a mi mamá? Señora Colonia Mucho éxito Con hombres Ah, ojalá Ojalá, wallet Ojalá Es re feo Que alguien diga que es vos Si no lo es Y más Si sos una superheroína Porque los super héroes no hacemos las cosas para que nos aplaudan Sino porque nacimos para hacer el bien ¿Y del traje? ¿Cuándo vas a hablar? No, no, está bien, tómate tu tiempo Pero eso también fue usurpación de identidad, ¿eh? Sí, los crímenes de la moda son crímenes también ¡Vamos! Deja de mirarme y ayúdeme a salir de acá que la espalda me está matando Dibujando el cielo en mi cuarto gris Empiezo a sentir que vuelo, empiezo a sentirte aquí Te imagino transparente atravesándome Un ángel que de repente me mira y no sé qué hacer Y como en un cuento llegaste a mi vida Se encendió mi corazón y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto Te quiero encontrar Hace tiempo que te amo No lo puedo evitar Hoy es el día perfecto Cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente Te voy a despertar Te voy a despertar Te voy a despertar